La pelota se mima entre las manos de Mercado que ya efectuó el lateral Viene Mercado buscando a Fernández, Fernández buscaba a centralizar esa pelotita Pero no resulta la suciedad Va saliendo Chile, cuidado, Charly Sarangui lo va perdiendo Viene Argentina, atacan 3 Viene Argentina, Di María dentro del área, Di María Gol de Argentina Gol de Argentina, ya advertíamos los errores en la salida en el primer tiempo Y ahora otro error, la pierde Charly Sarangui en 5 minutos del segundo tiempo Cuando Chile nos ilusionaba Cuando Chile amenazaba Cuando Chile llegaba aparece Di María Y quizás su revancha para él tenía unas ganas de jugar este partido Por Dios, la pierde Chile en la salida Y Di María celebra levantarse Rojanín de querida, confío en ti Rojanín de querida Confío en ti campeón de América Lo gana Argentina, 1 a 0, minuto 5 del segundo tiempo Ángel Di María dijo presente para Argentina por la cresta Ese es un gol de ADN Deportes en directo Y eso es muy buen gol, rápido de parte de los argentinos Un Ángel Di María que se perdió gran parte de la final de esa Copa América Lo recuerdan hace un año atrás Frente a Chile por una lesión Ahora se toma su revancha Lamentablemente es Charly Sarangui Se pierde la pelota y él no marcaba aquí en el medio campo Y Argentina dos pases Ya estaba dentro del área Se logró sacar de la marca a Ángel Di María Y disparó entre el palo y el arquero Bravo, nada que hacer Y abre la cuenta los argentinos Cuidado con el Queno Mena Que se quedó tirado en el pasto en la mitad de la cancha Parece que es la pierna derecha en la zona del esquiotibial La que se toma el zaguero de la selección chilena O no es Mena, es Isla Me parece mucho ver quién está Hay un argentino también botado en el suelo Pero hay un chileno muy complicado En otro extremo de la imagen Que se muestra aquí en la pantalla El gigante Quiso trepar por la banda derecha Es efectivamente Alexis Sánchez Es Sánchez por Chile Es Alexis, cuidado Es Mena Es Mena No, si te dije que era Mena Es Sánchez el que lo está viendo Al Queno Mena Cuando viene a disputar una pelota Se queda parado en esa carrera Al Queno Mena Y se toma de inmediato La parte posterior De la pierna derecha Al Queno Mena Que parece que tiene serios problemas musculares A ver si puede continuar o no El ex Santiago Wander De hecho Pizzi ya prepara un cambio En el Banco de Chile Pizzi ya se va a perder Otra Vena perdió Otra Vena perdió Se lo van pinchando La madrugada Una Charles Sánchez Y vienen tres de Argentina Vienen tres de Argentina Y acá está Vanega Dentro del área Gol de Argentina Otra vez Por la préstama Gol de Argentina Señoras y señores Vanega Muy parecido Al primer gol Dentro del área Error en la salida Y otra vez El protagonista es Charles Sarangui Lamentablemente Ay 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 Que partido de Cha 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 Vanega dentro del área Remató abajo Y a cobrar 13 minutos Del segundo tiempo Vanega Abajo La va a hacer Claudio Bravo Logar Argentina Dos por cero Ese es un gol De ADN Deportes En directo Parecido Trovador A mi me parece Que es idéntico Prácticamente Igual lo que ocurrió En el medio campo De Chile Con la pelota dominada Nuevamente El protagonista Es el número 20 De la selección Charles Sarangui Pierde el balón Toques rápidos Nuevamente Hacia la derecha De la defensa chilena Es Isla El que no alcanza a llegar Tampoco Gary Medel Que aparece en esta ocasión Vanega Para regretar El 2 a 0 Chile En unos pocos minutos Ha quedado en desventaja E importante Para recuperar En todo caso Fernández Buscando Fernández Encontrando la pelota Acá viene Dentro de la área La mera Pasó de largo Ahora Acá viene La selección argentina Solo termina la cancha El punagüero La viene agarrando Orellana Se la va pasando Bravo Que va saliendo Desde la última línea defensiva Último 50 segundos De partido Te lo cuenta la banda De ADN Gracias por la enorme Sintonía Pero eso es el gol Para todos Lo va teniendo Gonzalo Jara Pelotas en profundidad Al vacío Sobre el sector de la zurda Fabián Orellana Quedó puede En tres cuartos de cancha Fue falta Infracción Falta sobre Pirilla Sí señor Hay tiro libre Tiro libre para Chile Tiro libre Tremac Tac, tac, tac Tiro libre Tremac La falta fue de mercado Insisto Primera hora Ganó Panamá Dos a uno Sí señor Tres puntos Tiene Panamá Argentina va a quedar primero Por la diferencia de gol Con este dos a cero A no ser que Chile Encuentre el descuento Acá en esta En la última del partido El envío que viene arriba Gol por la cabeza El topo Gol 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 Chapa, chapa Grítalo si eres chilenos Igual se grita Grítalo si eres chilenos Más allá Y el partido Se está muriendo Es gol de Chile Y sirve igual Señoras y señores Entró desde la banca Aplicó el golpe de cabeza Ganó entre los centrales Salida temeraria De Romero Es el descuento Es el descuento Para la roja Lita querida Es el descuento Para la roja Llevi Alba Dos para Argentina Uno para Chile Igual que esta mierda Ese es un gol Gol de ADN Deportes En directo Terminó 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 El partido Señoras y señores Llegó muy tarde El descuento De la selección chilena El descuento El descuento Del chopo Fue en salida Igual lo gritamos Porque es un gol De Chile Señoras y señores El campeón de América Chile La roja linda Querida La roja de mi alma No pudo dar de budo A levantarse Nada más En su tropiezo A seguir luchando A seguir caminando A seguir avanzando Vamos Chile Resultado final Dos para Argentina Uno para Chile Porque no viviste Por ADN Deportes Por ese por más Gracias Total Vale